... ... ... ... ... Vamos a conversar con Luis Rojas, dirigente del equipo de los Leones del Escogido Importante triunfo, lo mantiene cerca de la primera posición Sí, muy importante como todos Gracias a Dios los muchachos otra vez respondiendo en hora de clutch los batazos importantes Esta carrera ahí con dos salvos, el líder de Ricard para el center cogió buenos turnos al igual que Erick González esta noche y nuestro cuerpo de relevo que sigue consistente en lo que va de temporada, así que nos sentimos muy bien con lo que está pasando ahora mismo. Congestionado el standing en las primeras posiciones, ¿cómo piensas que eso puede afectar a los equipos o mejorar en cuanto a la asistencia a los estadios? Esta liga siempre ha sido una liga reñida, ustedes saben, los fanáticos lo saben, por eso esto siempre se mantiene calorido hasta el último día de la temporada regular, y luego viene el round robin, pero los equipos siempre tienen chance, incluso hasta la última semana o dos semanas del torneo, así que no es ninguna sorpresa para mí, yo sé que los equipos ahora mismo están balanceados en cuanto a talento se refiere y el torneo va a ser muy bueno. Muchos altibajos tienen los equipos, ustedes ganaron ocho, perdieron cuatro, volvieron a perder cuatro, pero se mantienen en la lucha por la primera posición. Sí, no, gracias a Dios los muchachos se han mantenido consistentes, se han mantenido unidos, son una familia de verdad ahí adentro, y los malos momentos, no se ha notado que de verdad han sido malos momentos en cuanto a actitud se refiere, los muchachos siempre han mantenido la cabeza en alto, bien positiva, la energía alta, y eso ha hecho que ellos se recuperen en las malas rachas que hemos tenido en par de ocasiones, pero nada, así que vamos a seguir, seguimos con un approach de día a día, jugando nuestro partido, mañana tenemos a los Tigres de Licea allá en la capital, y luego vamos al próximo partido del día. Eric González ha sido el alma secreta en los últimos dos partidos. Siempre hemos confiado en el talento de Eric, desde el primer año que él fue drafteado, ronda número dos por el equipo, se le dio el short stop desde el primer día de la temporada, al igual que a Jorge, y nos respondieron de una vez. Aquí la confianza en Eric siempre ha sido alta, y como lo hemos visto en el último día nos ha ayudado con los triunfos. ¿Por qué comenzó en tercera hoy? Bueno, empezó en tercera porque Esteban Germán está lastimado, Ramón Santiago también está lastimado, Cameron Sizer estaba en rote, pero tenía un virus estomacal otra vez, por segunda vez que lo tiene el virus estomacal, entonces nos vimos con las condiciones de poner a Girón, que había jugado muy bien hasta el partido de hoy, tuvo un partido difícil hoy, pero un muchacho de 19 años, mucho se le demanda, yo creo que va a ser tremendo pelotero, por eso le empezó en tercera, para darle chance a Girón en el short, que sí, que él no ha jugado tercera, Girón nunca, y González en su caso sí ha jugado tercera antes. Gracias Luis, suerte, y que siga el equipo viendo en popa. Muchas gracias, buenas noches. Ese es Luis Rojas, de los Leones del Escogido, su dirigente.